Nos dice que prefiere sentarse para conversar, se queja un poco de dolor y le cuesta respirar y hablar. Hace un mes y unos días, sus cinco hijos de 4, 5, 10, 13 y 15 años murieron asfixiados en sus brazos, en el interior de su vivienda ubicada en el sur de Guayaquil. Ella estuvo internada todo este tiempo y su caso era de gravedad, pero despertó. Fue lo primero que sintió cuando despertó. Cuenta que preguntaba por sus hijos, pero no le decían nada, hasta que la trasladaron a la Sala General. Allí recibió la noticia. Dice que sí recuerda lo que pasó ese día. Sería su ex conviviente Gabriel Murillo, quien permanece detenido, que habría lanzado gasolina en el interior de la sala y luego habría prendido fuego. ¿Qué quiere usted para esa persona que echó la candela en la sala? ¿Culpabilidad? ¿Quién sea culpable de todo lo que ha hecho conmigo? Con el sí. También quiere pedirle a la ciudadanía que no la juzguen porque ella no habría ingerido alcohol antes del incendio. Yo no tomaba. Yo no sé por qué dicen que yo tomaba. Yo trabajaba en una parrachada para recuperar a mis hijos. Y solo hasta aquí llega la conversación, porque su madre ya no quiere que hable. ¿Qué sucedió? Ya no puede hablar porque tenemos que ir al señor tan apurado. Ya cállate, mamá. Además, porque han llegado desde la gobernación para llevarla a mostrar la casa que le regalará el gobierno central en el plan habitacional sociovivienda. Natali Toledo, 24 horas.